La Junta de Andalucía prepara en Córdoba un amplio programa de actividades con motivo del centenario del nacimiento de Pablo García Baena, poeta del Grupo Cántico. A partir del 28 de junio y hasta el 7 de julio se sucederán distintos eventos, como exposiciones, conferencias, reediciones de catálogos e incluso una ruta literaria para conmemorar la figura de uno de los escritores cordobeses más reconocidos. Si hoy reivindicamos a García Baena es por su reconocida producción poética, pero sobre todo por su impacto en la cultura andaluza, en la cultura de Andalucía, y por eso también creo que es un acierto haber hecho que este centenario no sea un centenario solo de Córdoba, sino que esté abierto a muchas más ciudades, al conjunto de Andalucía. Estas actividades en la ciudad natal del poeta no serán las únicas. También se llevarán a cabo sendos programas en Granada y Málaga. Abordaremos allí los vínculos del poeta con la capital costasoleña a través de un encuentro que reunirá a José Infante, a Francisco Ruiz Noguera, a María Jiménez Tomé y a Antonio Soler, moderados por Eugenia Merelo. O sea, ahí tenemos también momentos para el disfrute. Y también en Málaga habrá una lectura de sus poemas en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Y un paseo literario por sus lugares de la mano de Rafael Inglada. La consejera ha firmado además con la familia un protocolo de formalización de la donación de la Biblioteca Personal del Poeta, que incluye originales mecanografiados, dibujos, cartas, postales, fotografías y una valiosa correspondencia, destacando más de 40 carpetas con los borradores o versiones definitivas de su obra poética completa. ¡Gracias!